Imágenes explosivas del enfrentamiento en el plató de Sálvame por Adara y su enfrentamiento con Ashraf. Y también tenemos imágenes de Ginés Yaiza con una llamada de la hija de Ginés. Vídeo completito y potente. Si te gusta, te invito a que te suscribas de forma gratuita y que comentes en absoluta libertad. Muchísimas gracias por el apoyo diario y suscríbete. Suscríbete, es totalmente gratuito y no te vas a perder absolutamente nada. Vamos a empezar primero con las explosivas imágenes del enfrentamiento entre María Patiño y Pipe Estrada por Adara y Ashraf. Porque quiero haceros una serie de preguntas respecto a lo que dice Pipe Estrada sobre Adara. Después pasamos a la llamada bomba que os va a sorprender. Atentos. Tenemos que avanzar rápido, Pipe. Yo tengo una lectura muy clara desde el primer momento que los vi con los abrazos, la amistad. Al final vi que era una amistad interesada, de conveniencia y que ahora mismo chocan los egos, choca el protagonismo, que los dos se ven en la final y uno quiere ganar. Y evidentemente, así acabó la amistad. A ver, ahora va a empezar con una serie de adjetivos hacia Adara. Pero aquí yo creo que Pipe lo está planteando mal. Pipe plantea que la amistad de Adara y Ashraf choca por los egos, porque los dos se ven en la final y tienen el ego tan fuerte que quieren ganar y bla, 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 lo que habéis escuchado. Pero yo planteo, yo os pregunto, que lo más lógico yo creo que sería que es una estrategia. Es decir, están en un concurso, todo el mundo lleva una estrategia a un concurso y lógicamente han ido de la mano en el concurso, pero saben perfectamente que no pueden ganar los dos. Por lo cual tienen que distanciarse el uno del otro para ver qué vota el público. Pero es que yo lo veo lo más normal del mundo. No creo que sea por ego, sino por el propio reality. Vamos a ver los adjetivos que dice Pipe Sobradara. Adara es caprichosa, Adara es cínica, Adara es una actriz de realities. Adara tiene un protagonismo que ella piensa que está por encima del bien y demás. ¡Ay, qué suerte tienes de que soy! Adara tiene que ir a la calle ya. Vale, eh... Quiero haceros la pregunta rápida de qué opináis sobre las palabras que ha dicho Pipe Estrada sobre Adara, caprichosa, niñeta, cínica, actriz de realities. ¿Qué opináis sobre lo que ha dicho Adara y vamos a ver qué dice Patiño? Y la llamada bomba de la hija de Ginés, que no se os olvide. Ya sé que soy muy adarista, pero yo no soy Adara para nada. No, ya lo sé. A mí no me engaña. La diferencia entre tú y yo es que a mí me gusta la gente auténtica y a ti no. Es que yo no la veo auténtica. Ay, amiga. Pero eso es muy... Abrazamos, casualidad. Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. No la veo real. Es mi opinión. Y tú tienes la tuya, casualidad o no. A mí me creo Adara. Y tú no te la crees. Yo no la creo nada. Ya lo sé. No, auténtico eres tú, Pipi. Casualidad o no. Desde que Adara se ha distanciado... Escúchame, no seas seguidito que yo soy más seguidita que tú, ¿eh? Cuidado que ahora empieza el enfrentamiento con las imágenes de Adara en pantalla. María Patiño dice que Adara es una persona auténtica. Pipi, que no. Que es una falsa de manual. Y yo realmente vuelvo a lo mismo. Son concursantes de un reality. Por mucho que quieran mostrar su verdadera cara, automáticamente en su cerebro actúan en base a la estrategia que llevan. Pero que es que eso no es malo. Es que eso no es malo. Es lo que es en un reality que lleva tantos años. Eso es sinceridad. Para mí, evidentemente, muchas veces cometes el fallo de desahogarte con personas que no debes. Pero igual que tú, yo respeto tu opinión y consideras que esta señora es una mentira. Y no te crees si me permites a mí que a mí Adara lo que me ha conquistado de ella es que para bien o para mal me la creo. Entonces no sigas por lo vaginidándome porque tenemos que hacer un programa hasta el día 23 y buen rollito, por favor. No, no. Si nos mola que estés. Pero si realmente aquí la que está generando mal rollos es María Patiño. Porque Pipi Estrada, que tiene lo suyo también, está teniendo un enfrentamiento, lo que se llamaría un debate por los concursantes del superviviente. La que se lo está llevando a la persona es María Patiño. Vamos ahora con la llamada bomba de la hija de Ginés. Aquí lo tenéis en pantalla. La hija de Ginés, Correhuela, declara su amor por su padre y hace una petición a Yaisa. Que extrañamente sirve para blanquear tanto a Ginés como a la propia Yaisa después del deluxe que vivimos donde Ginés no quedó muy bien parado. Recordar que esta llamada es de Laura, no es de Miriam. No es la chica que ha estado paseándose por los platos desprestigiando a Ginés como padre. Entonces, claro, la llamada es de Laura que va a servir para limpiar la imagen de Ginés como padre y de Yaisa. Esto está preparadísimo. Pero bueno, vamos a comentarla juntos. Yo sabes que yo te quiero muchísimo y que yo, hermanas, pues piensas de una manera, por su vivencia a lo mejor, porque tú has sido más despegado. Pero yo nunca pensaré que tú eres mal padre, porque a lo mejor tú nació como mamá y cuando me pasa algo, pues caí como una madre. Pero yo sé que tú das la vida por mí y que siempre me has preguntado si necesito lo que sea. Os dais cuenta por dónde va el asunto, ¿verdad? Empieza la frase, empieza la llamada diciendo que bueno, que su hermana Miriam tendrá sus vivencias, pero que ella no dice que se ama al padre, que siempre se ha preocupado, aunque ha sido un poco despegado. Vamos, está dando la versión contraria a Miriam para intentar lavar un poquito la imagen de Ginés. Pero es que ahora también va a hablar de Yaisa. Y la has preguntado a mamá por mí y aunque tú no me lo demuestres, tú has venido a mi trabajo sabiendo que estoy mal, aunque no me saque el tema de conversación. Y que yo nunca pensaré que tú eres mal padre, porque para mí eres el mejor padre del mundo, aunque te haya equivocado con mamá y todo el mundo se equivoca. Os dais cuenta del otro punto fuerte que ha sido criticado por Miriam hacia su padre Ginés. El tema de la madre, de que, oh Dios mío, cómo le ha hecho eso a su madre y de que de haberle hecho eso a su madre también la pone enfrente a ella. Es decir, Miriam se enfrenta a Ginés por las vivencias que ha tenido como padre y por haberle hecho eso a su madre. Sin embargo, Laura le resta peso a lo que Ginés le ha hecho a su madre. Es impresionante cómo se les ve, ¿eh? Y no. Y ya está eso. Y por otra parte, por favor, te pido a ti, a Yaisa, que si tú eres feliz con ella, yo voy a estar aquí para lo que necesites. Que ya lo hablaremos y que, por favor, diga que mi relación era buena, como en todas las relaciones son buenas, porque se están poniendo cosas en bocas que son mentiras y me hacen daño. Os dais cuenta del otro punto, ¿verdad? Es que parece como que estuviese leyendo en un papel los puntos que tiene que tratar en esta llamada. Ahora mete a Yaisa. Ahora tiene que, bueno, poner a Yaisa en el papel de mártir de, oh, Dios mío, todo lo que dicen sobre Yaisa no es así. Están poniendo palabras en boca que no es así y yo os deseo lo mejor y siempre me tendréis a vuestro lado. Yo creo, os lo digo de corazón, que esto es un teatro hecho por Ginés, Yaisa, Miriam, Isabel y esta chiquilla que se llama Laura, es decir, la familia. Yo creo que han dicho, vamos a exprimir todo lo que podamos ya que somos productos fabricados por la fábrica de la tele, porque son los que más promoción están dando, quitando supervivientes que al final aparecen ahí un rato, pero están ganándose el dinero en la fábrica de la tele. Y entonces vamos a exprimir todo al máximo y veréis como de aquí a nada hay un final superfeliz donde todos abrazan. Cuidado, cuidado. Esta es una hija de verdad. Sí, Nés. Esta es una hija auténtica. Ya está, Laura, que me están poniendo un cartel que, bueno, que no es el mío, pero bueno, ya está. Bueno, ya sabes cómo es esto y hasta yo nunca pensaré mal de ti, porque yo sé que tú estás conmigo y con mi hermana también para todo lo que necesites. Y hasta aquí, aunque tú no me preguntes directamente a mí, porque es que tú nunca me has preguntado jamás, me la has escrito por mensaje, porque es que yo sé que tú no eres cariñoso así, aunque lo pases muy mal por dentro. ¿Vale? Vale, Laura. Y que si tú eres feliz, pues que yo voy a estar contigo y ya está. Os dais cuenta, ¿verdad? Yo creo que está muy claro. Y además el cartelito que están poniendo, Laura, hija de Ginés, ha querido hablar con su padre tras ver emocionados a Yaiza. Y a él hablando de ellas. Con una hermana se pelea, con una hermana le deja de mal padre para pasearse por los platos, pero la otra hija le sirve de escudo mediático diciendo que no ha sido tan mal padre y que lo que dice su hermana son sus vivencias. ¿Qué opináis? Montaje absoluto, productos creados por la fábrica de la tele, os creéis la historia, ¿qué pensáis de todo esto? Os mando un beso enorme y un saludito.